Hacemos un taller que llevamos ya bastantes años trabajando aquí en el mundo de la automoción, de la carrocería, de la charla y pintura, y hemos estado también muy vinculados siempre al mundo de la competición, sobre todo de los rallies. Este coche ha sido fruto de todos estos años de trabajo, un coche que empezamos haciéndolo desde cero, haciendo desde la carrocería, completamente pelada, se hizo toda una carrocería mater desde cero, y poco a poco se fue haciendo un trabajo bastante complejo y con un buen acabado al final. Esto es un Pliosport Grupo N, está hecho con material todo de Renault Sport, todo con material bueno y material de primera calidad, y hemos conseguido hacer un aparato muy bueno, muy fiable, y un coche que va muy bien en tramo. Bueno, al final empezamos haciéndolo un poco como hobby, como capricho, y al final acabamos siendo un vehículo al que le hemos dado bastante salida. Hemos estado compitiendo bastante con él. En el año 2019 quedamos terceros del campeonato Navarro y primeros de nuestra división. 2020 no se corrió por el tema del COVID, pero bueno, este año también hemos empezado a correr alguna carrita, y el año que viene hemos pensado otra vez hacer el campeonato 2021 de rallies, el campeonato Navarro y el campeonato vasco. Y bueno, aquí podéis ver un poquito, pues eso, un poco cómo se ha hecho, cómo está hecho a capricho y bueno, con todas las mejoras posibles dentro de su categoría, ¿no? Es un vehículo que tiene una caja en H, una caja Sadev de Renault Sport, y luego es un vehículo con un motor de 182 caballos, extensiones también muy buenas y muy específicas de asfalto. Y bueno, es un coche que va muy bien, que va muy bien y nos ha dado muchas alegrías. Y bueno, este sería un poco el tema, ¿no? Aquí donde, cuando nos sobra un ratico, pues que no suele ser muy habitual, cada vez menos, porque al final el trabajo te absorbe mucho, ¿no? Pero cuando nos sobra un ratico, pues bueno, lo echamos aquí y aquí es donde, digamos, donde podemos jugar un poquito en práctica y en marcha un poco todos nuestros conocimientos que adquirimos a la hora de reparar todos los vehículos del día a día, ¿no? Bueno, este es un vehículo que parte de una base bastante de serie, ¿no? Digamos, es un vehículo que es lo que es la base del coche, ¿no? El motor, toda la mecánica, el apartado mecánico es muy de serie, pero bueno, sí que tiene mejoras y tiene cositas dentro de esa base, ¿no? Aquí tenemos, bueno, diferentes indicadores, ¿no? Del vehículo, como puede ser la temperatura de aceite, como puede ser la presión de aceite, este reloj grande de aquí abajo es el reloj de presión de gasolina, ¿no? Aquí tenemos diferentes botoneras, pues bueno, de calefacción, de las parrillas de luces que se ponen cuando toca correr tramos nocturnos, ¿eh? Y luego, bueno, los diferentes elementos de seguridad, como son el desconectador, que es lo que te exige la FIA, ¿no? La Federación Internacional de Automovilismo y todo el sistema de extinción tanto automática como manual, ¿no? Que también te lo exigen por normativa si no, no se puede correr sin esos sistemas de seguridad. Contando con una jarra antivuelco también totalmente homologada y hecha según ficha, ¿eh? Porque este coche, bueno, repitiendo un poco lo de antes, es un coche que está hecho desde el principio según la ficha homologación Renault Sport de Grupo N, la 54-56 y, bueno, pues como podéis ver es un coche que está hecho muy, muy a capricho, ¿no? Y este es un poco, partimos también de un freno de mano hidráulico con doble bomba, que también es, según la ficha de homologación, lleva una doble bomba AP Ruffing con regulador de frenada, eh... Aquí en la parte superior del techo, pues eso, aquí tenemos una toma de aire, eh... también específica de este vehículo, que la verdad que viene muy bien, sobre todo cuando toca correr en rallies que tocan en correr en verano. Entonces, pues al final correr es unas ventanillas subidas, con todos los equipos, eh... toda la indumentaria que hay que ponerse, tanto mono, casco, eh... hands y todos los guantes y toda la ropa ignífuga que te exigen ponerte, pues en verano se agradece mucho el tener una entradita de aire, ¿no?, en el techo y que entre un poquito de aire, de aire fresco, ¿no? Se pasa muchísimo, muchísimo calor compitiendo dentro de un coche de estos, ¿no?, sobre todo en verano. Son coches que cogen muchas temperaturas, al final esas temperaturas se trasladan adentro del habitáculo, eh... sin aheleación ninguna, pues... pues imaginaros el... el calor que se puede pasar aquí.